Bien, profe. Gracias. Qué bueno, Jamie. Entonces, hemos venido hasta acá haciendo un proceso en el cual hemos empezado a pensar una historia. Hemos empezado a crear unos personajes, a diseñar personajes. Entonces, aún estamos todos en ese proceso. ¿Qué me preocupa? Que ustedes tienen algunos dos, tres, cuatro personajes hasta más en su historia y todo eso se está represando. Se está represando porque, bueno, digamos que hoy terminamos nuestra primera semana. Recordemos que son cuatro semanas, 20 sesiones, ¿sí o no? O sea, 20 días. Hoy acabamos de completar el quinto día. Ok. Para hoy ya deberíamos tener avances. Buenas noches. Buenas noches, Johan. Se me olviden que yo. Listo. Entonces, muchos de ustedes me imagino que han parado en lo que es a la historia para dedicarse un poco a los personajes. Sin embargo, hago la pregunta porque pues yo me imagino y otra cosa es preguntar. ¿Alguien ha seguido trabajando en la historia? Profe, pues ya tengo más o menos una medio idea que fue lo que escribí, pues digamos, como parte de la trama, por decirlo así. Ok. Pero, pero, pero más allá no. De resto del dibujo. Ok, 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 ok. Listo. Pero entonces, o sea, lo que te entiendo es que has seguido trabajando, pero no la tienes completa. ¿Sí? Exacto, profe. Sí, así es. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente es seguir trabajando en ello. Bien. Tenemos que terminar nuestra historia. O sea, tenemos que estar en una sinopsis, que eso ya la tenemos. Yo creo que ya todos pasamos por esto. Se corrigió y está claro. Ahora definitivamente tenemos que armar la historia. Bien. Vamos a armar una historia, vuelvo y digo, corta. Bien. En donde debe haber un inicio, un nudo y un posible desenlace. Y cuando digo posible, es porque muchas de las historias que ustedes me han mostrado quedan como en un continuará o como en cierto, como para una segunda edición del cómic. Pues lo cual es entendible con base a que no tenemos mucho tiempo tampoco para terminar. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a, en estos momentos, voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo, por favor. Y les voy a mostrar un documento. No, saben que no lo vamos a hacer por compartir pantalla. Creo que es mejor si les pongo el documento, un guión, en el grupo de WhatsApp, todos los descargan y lo leen. Y vamos a analizarlo. En este caso, el guión literario. Un guión literario. ¿Tengo entendido? Tengo entendido, no. Yo sé que ustedes manejan bien el lenguaje audiovisual. Entonces, cuando encuentren ahí los diferentes tipos de plano, pues no se me van a confundir. Sin embargo, yo estoy acá y si alguno tiene una pregunta o no entiende algo del guión, por favor me pregunta. Entonces, se lo acabo de colocar ahí en el grupo de WhatsApp. Quiero que, por favor, todos lo lean. En este caso, es un guión de director. O sea, es un guión que además de narrar, de llevar la narrativa, también nos va hablando sobre los diferentes tipos de plano. Eso se llama un guión de director. Es un guión con el que ustedes normalmente van a trabajar a la hora de hacer sus audiovisuales. ¿Listo? Vamos a leerlo. Yo creo que para eso son las 8 y 8. En estos momentos. Son 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 paginitas. Tampoco es mucho. Pero bien, vamos a leerlo. Yo creo que esas 9 páginas las podemos leer de aquí a las 8 y cuarto tal vez, 8 y 20. Bueno, vamos a leerlo y más tarde pregunto. Igual yo, como les digo, yo estoy aquí sentado. Cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, que no entiendan del guión, por favor me preguntan. ¿Listo? Entonces, adelante. ¿Listo? Perdón, quien no tenga la posibilidad de descargar el guión, también lo voy a poner aquí en el chat del Zoom. ¿Listo? Para que no haya excusa de que por qué no lo leyo. ¿Listo? Perdón, ¿sí les llegó el guión? Sí, profe, ya está en el grupo. Ok, listo. Entonces, para ser más claro. En los guiones, cuando ustedes vean clases de guiones, aunque yo creo que de pronto vieron algo de eso con Ángela. En los guiones no existe el pasado o el futuro como tal, solo existe el presente, porque los guiones están hechos para realizarse audiovisualmente. Como así, cuando yo estoy haciendo cualquier tipo de captura, de toma en video, o en este caso, una animación, todo ocurre en el presente, ¿cierto? Yo no puedo dibujar en el pasado o dibujar en el futuro, yo dibujo en el presente. Lo mismo es para la actuación. Yo actúo en el presente, yo no puedo actuar en el pasado o yo no puedo actuar en el futuro. Eso, digamos que es imposible. Así como les decía, en los guiones no existe la poética, no existe la metáfora. Solamente se habla de acciones concretas. Pepito corre, ¿cierto? Pepito salta, Pepito juega, Pepito come. Yo no puedo hacer un qué, una captura de Pepito comió. No, es que no puedo hacerlo, eso es imposible. Lo que sí puedo hacer en un guión es, al principio de la escena, colocar la palabra flashback para el pasado o flashforward para el futuro, y lo que viene de ahí adelante se empiezan a colocar como acciones en presente. Vemos a Pepito comiendo en la casa mientras su mamá le alcanza un café. Todo está en presente, todo está en tiempo presente. Nunca se coloca en un guión. Veremos a Pepito, es que cómo sería, cuando comerá y su mamá le alcanzará un café. No, no le alcanzará, le alcanza un café porque es una acción que se tiene que hacer en el momento para que sea capturada. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Listo, perfecto. Pues creo que esa era tu pregunta, ¿no? Sí, profe, gracias. 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 terminaron. Profe, un poquito más de tiempo, ya. Señor, profe. ¿Qué opinión tienes acerca del guión? Le preguntaba yo, te pregunto nuevamente. No es, si me dicen si les gustó o no les gustó, no, no, no es el caso. Si les gustó, pues chévere, si no les gustó, pues también es válido, pero lo importante aquí es que hayamos analizado una propuesta de planos, una propuesta de movimientos de cámara, de guión cinematográfico como tal, y si este les da luces para empezar a crear el propio. Entonces, Stephanie, me gustaría escuchar tu opinión. Profe, pues es un guión descriptivo porque se está describiendo cada escena, cada plano. Ahí dice plano medio, yo ocurre tal cosa. Entonces, se entiende bien sin, sin, digamos, no, o sea, a pesar de que no tiene un guión literario, se entiende bien. O sea, si me entiendes, o sea, no hay una conversación, pero si se describen las escenas, entonces se entiende bien lo que está pasando, y más porque, digamos, ponen escena tal, plano medio, y ocurre tal acto, ¿sí? Sí. Pero, digamos, en el caso donde dicen acciones paralelas, ahí no me quedó muy claro porque si es, o bueno, ahí en el guión dice uno, dos, tres, sí, y están las acciones. Ahí, digamos, se ponen planos dinámicos o algo así, o porque esa partecita dice acciones paralelas. Pero, ¿sabes qué son las acciones paralelas? No, profe, por eso te pregunto. Ok, entonces partamos de esa parte. Las acciones paralelas son, vamos a llamarlo acciones, bueno, sí, como su nombre lo dice, que están sucediendo al mismo tiempo y que las podemos ver a todas en pantalla. ¿Ustedes alguna vez vieron la serie que se llamaba 24? ¿No? Profe. No, profe. ¿Sí? ¿Sí la vieron? Sí, profe, que se veía en un lado el reloj y... Yo no, profe. Eso, y que salía el reloj y que iba pasando, ¡pi! ¡pi! Que iba a aparecer. Voy a buscar aquí en YouTube. Yo asumo que YouTube tiene todo. Entonces voy a colocar aquí 24. Vamos a compartir pantalla de una vez. y vamos a colocar aquí acciones paralelas. Vamos a ver si se aparece algo de eso. No, me parece una cantidad de cosas menos lo que es. La verdad que dice 24 serie. A ver, venga, serie, 24 acciones paralelas. Bueno, aquí. Yo no sé si aparezca una. De pronto, lo dejémoslo solo en acciones paralelas. De pronto, así aparece. Es más sencillo. Vamos a ver. No sé qué es esto de ejercicio de acciones paralelas, pero hasta de pronto funciona. No, en ningún lado hay una acción paralela en este video. Quedó mal hecho. No, la gente no entiende que son acciones paralelas y se ponen a subir videos. Me imagino que son ejercicios de estudiantes. Pero bueno, las acciones paralelas en el mismo plano, dos acciones. ¿Cierto? Entonces aquí está sucediendo algo. Profe, de pronto, de pronto en el video arriba, ¿dónde está la película de Chueck? De pronto ahí, pues, puedes encontrar las historias, amigos de YouTube. Soy Siri y hoy voy a enseñarles que es que es importante. Y en YouTube no puedes buscar ni ¿cómo se llama? Bueno, el nombre del guión y de pronto te sale. De pronto hay una animación, ¿no? Sí. Aquí como que alguien ya encontró algo. ¿Alguien ya encontró algo? Lo envió ahí por el chat. Vamos a mantener los supermeros. Acá, acá ya está. Esto es una acción paralela. ¿Listo? Obviamente ella está por allá en su oficina. Él está en el campo de acción y podemos ver cómo las dos cosas suceden al mismo tiempo. Estas son acciones paralelas. De acuerdo. El equipo está dos minutos. Eso, y aquí entra la tercera, como en el guión. ¿Te acuerdas? En el guión creo que entran hasta cinco planos, creo. El sorpre, el sorpre, el sorpre, el arma. Ten cuidado. Si vuelve, no quiero vivir. Sí, señor. Esas son acciones paralelas. Realmente es sencillito y es un truco de montaje. De montaje quiero decir de edición, ¿no? Que a la edición también se le llama montaje. Viene Johan Mora. Muy bien, ahí nos ayudó harto. Listo. Muy bien, Estefán. ¿Alguna otra duda que te haya surgido? No, no, señor. Solo eso. Ok, listo. Bien. Bueno, escuchemos a el señor Daniel Ariza. Profesor, me parece muy útil crear un guión para crear, pues, la historieta que nos toca hacer, porque si necesitas crear los diálogos, ya tenemos cómo vamos a acomodar a los personajes, cómo, qué ángulos y planos vamos a utilizar, cómo hacer la ambientación de la escena, qué va a pasar en cada escena. Muy bien, Daniel, muy bien. Eso era lo que quería con respecto a a la lectura de ese guión, que se entendiera muy bien lo que hay que hacer. Bien, parece que no tienen dudas al respecto. Parece que todo está andando bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Cada uno en sus computadores va a empezar a escribir. Absolutamente nadie conoce su historia más allá de ustedes, de ustedes mismos. Entonces, es el momento de empezar a escribir. Vamos a empezar a escribir. Vuelvo y digo, yo estoy aquí sentado. Cualquier duda o inquietud, por favor, me la hacen conocer. Lo mismo, si necesitan que les ayude, pues, no, soy todo Dios. ¿Listo? Entonces, adelante, muchachos. Para la carrera. Profe, ¿y generamos así el guión así técnico o únicamente escribimos? Lo que dice Jamie es bien interesante. A mí, no sé por qué, mientras yo voy escribiendo, me voy imaginando y creo que así funciona la cabeza de los demás. No sé si, o no sé si es distinto porque pues no, todavía no tengo ese poder de, el poder de lectura mental, todavía no lo tengo. Pero, a mí me facilita mucho de una vez colocar planos mientras voy escribiendo. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, yo, o sea, yo todo me lo voy imaginando. Lo tengo en la cabeza, lo tengo en la cabeza y como yo lo tengo en la cabeza, como yo me lo imagino, pues, de una vez voy describiendo. No sé si a ustedes les quede más fácil o así. Pienso que sí. Yo creo que, o sea, cuando uno se imagina, por ejemplo, vamos a imaginarnos una pelea. Entonces, en la pelea yo digo, y Pepito coge a Sultanito y le pega una patada. Y entonces, yo me imagino esa patada de la mejor forma posible y yo diría que esa patada la adquiero en un primer plano, en donde veo el pie de Pepito impactando contra la cara de Sultanito. Y sé que es un buen plano. Me lo imagino así, no sé ustedes. Entonces, yo diría que sí es un buen ejercicio ir describiendo el plano e incluso movimientos de cámara si los necesitan a medida que van escribiendo las situaciones. Creo que todavía tengo aquí el guión de Ciudad Zombie. ¿Dónde estará? De pronto ese ese le sirva planos adicionales. No, esto no es. Esto no es. Es que ya como que lo encontré. Es que ya como que lo encontré. Les voy a poner en el en el grupo de WhatsApp también. El. El storyboard. Pero se pasa de 100 megas y no lo puedo pasar por WhatsApp. Tocaría reducirle el tamaño. Si les gustaría también tener el el storyboard de Ciudad Zombie. El de Candela. O con este que tienen ya les es suficiente. Por mi lado parecería bueno que si le enviáramos para que persona que no tepa se pudiera envasar. Listo. Entonces voy a buscar aquí por. Por internet. Uno de estos para reducir el tamaño de PDF y ya se los envió. Listo. Ya los pongo en el. Listo profe. Muchas gracias. Gracias.